Se registró un accidente con un motociclista que transitaba por las calles de la ciudad de Taxco a causa de que la calle estaba mojada gracias a una fuga de agua. En entrevista con el motociclista habla sobre su accidente. Un agente de tránsito comenta que el accidente no fue de gravedad y hace un llamado a Capad para que esté al pendiente de las fugas de agua. Finalizó pidiendo a los motociclistas que usen su equipo de seguridad. Como puede ver, está resbalando agua. El chavo venía con su moto, traía equipo de seguridad y todo. Nada más que se resbaló por lo mismo del agua. Es una fuga. Por ahí le pedimos a Capad que se pueda dar una vuelta. Fue por eso que el muchacho se... pues fue un... pues no... Gracias a Dios, el muchacho está bien y todo. Nada más por eso es que está un poco perdido por las motociclistas. Eso fue lo que pasó. Con imágenes de mi compañero Víctor Peña, reportó para Taxco al Día, Yasmin Ortega.